Hombre, yo creo que un superhéroe nunca debería, pero en este caso, digamos que hay un beneficio mutuo. Y es por eso por lo que Javier accede a ser utilizado como mascota, por decirlo así. Y es que la problemática mayor de la primera temporada era cómo saber dónde están las emergencias. Es muy difícil saber dónde hay problemas, dónde hay cosas que un superhéroe pueda resolver. Los trenes van muy rápido, los relámpagos están bien. Cuando llegas, si ha muerto alguien, pues ya está frito. Entonces, contacto con la alcaldesa y con el ayuntamiento, con el consistorio, significa estar cerca de las emergencias que te puedan avisar. Y básicamente lucir mucho más tus habilidades como superhéroe. Por eso accede, digamos, al trámite de ayudar. Además, en una causa que tampoco le parece tan mala. A él le gusta el deporte, los Juegos Olímpicos es una cosa entretenida, puede estar bien. Digamos que la hondura política de Javier no llega muy al fondo. Entonces hay un intercambio en el que puede sacar un beneficio.